Obras de teatro, juegos deportivos y paseos por los lugares históricos de Cumaná son algunas de las actividades que planifican los coordinadores del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente para celebrar el 19 de julio con todos los niños de Cumaná. Planificar, elevar propuestas y ideas con motivo en el marco de la celebración del mes del niño porque no se trata de un solo día, que es el 19 de julio específicamente se trata de planificar o realizar eventos previos antes del 19, inclusive durante todo el mes de julio.